Música Vengo desde el barrio chico Desde mi cuadra De casas alargadas Yo vengo Vengo De mi calle angosta Yo no sé dónde Cantará María Yo vengo Yo vengo Vengo de la piel Que tengo De ustedes Vengo de robar El último clave Yo vengo 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 Vengo De mi tinto amargo Yo vengo Que anda solo Yo vengo 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 Yo vengo